¡Seguimos! Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que eres Cuéntale, dile que te traigo loca Cuéntale, que me viniste a ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que eres Cuéntale, dile que te traigo loca Cuéntale, que me viniste a ver Y que quizá por la noche Te traiciono, o el perfume de mi piel Cuéntale, que te cautivo Que ya no hay excusa de tu traición Que tú tuviste mil motivos De razón, hay que quizá te hablo Lo vio como yendo O enviando el fuego de la pasión Ya no me daño, así te fue roto Y si es por mí no pidas perdón, tío Queda de ti el que lo perdones El que lo olvides o lo abandones Y como cañora no se confone Que la quinta vergada haga el coro Otra noche más, otra noche más Otra noche más Que yo no te odio Aunque tú el barco que eres Otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que yo te beso en el que eres Y tra, 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 tra Perriendo, tra, 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 tra Perriendo, tra, tra Perriendo, perriendo De ti, de mí, de mí, de mí, de ti Cuéntale, cuéntale que ya tu boca Pide mil besos que la vuelven loca Y hablarle de esas otras cosas Pero el problema, y también la cosa Pide mil besos que salirás Es por el coche pa' ver con tu vida Y ya no le digas más mentiras Porque ese aléctico ya quiere vivir De ti, de mí, de mí, de ti Díselo dos De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti De mí, de mí, de mí, de mí, de ti Ay, a hablarle de lo que hicimos Cuéntale cómo nos sentimos Confiésale que somos uno Que yo te di No tengo los modos Ay, a hablarle de lo que hicimos Cuéntale cómo nos sentimos Confiésale que somos uno Que yo te di No tengo los modos Y el negro se melea Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Chile, te amo, te amo, te amo, te amo Que no te valorizo nunca Que solo te hizo llorar Que no te valorizo Cuando al comienzo te hechizo Que solo te utilizo Y ataca el embarazo A ti, pobre de Ana No me oigo, Chile La señorita conmigo viene Y se debe llorar Y se debe llorar Solo llorar Ya no bailas más Llorar Solo llorar 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 Oh, pobre de Ana Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Vieron malos sentados Pobre de Ana Llorando por un pobre de Ana Que no te valorizo nunca Y que no te amará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Tú lo amas Que no te valorizo Cuando al comienzo te hechizo Que solo te utilizo Y ataca el embarazo A ti, pobre de Ana No te oigo, no te oigo, no te oigo Pobre de Ana Lloras por mi Que soy tu pobre deano Pobre de Ana Pobre de Ana Lloras por mi Que soy tu pobre deano Pobre de Ana Lloras por mi Que soy tu pobre deano Chile Pobre de Ana Pobre de Ana No hubiese sido una gran canción En esta noche Si no hubiese sido por todos ustedes Gracias por abrirle espacio A mi carrera A mi música A quien soy por 10 años de consecutivo Un beso Un abrazo Los quiero Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra